Música Muy buenas gente de youtube Aquí en otro nuevo video Para el canal de Chang'e Seguimos con esta serie Que se que les encanta Y bueno muchachos Como Se que He estado bien activo en este canal Durante más de 10 días Bueno Les diré que Me he mudado Por cosas personales y eso Pero muchachos Últimamente hice una encuesta De donde creen que estaba Y la respuesta correcta Les voy a decir Estoy en Estados Unidos Así es, estoy en Estados Unidos En el estado de Washington Y entonces vamos a comenzar Con esto Espero que hayan disfrutado Las imágenes que les haya Ahí puesto Y no se como demonios El juego automáticamente Se cambio A esta resolución Pero bueno Vamos a comenzar De una vez por todas Y quiero comenzar Mostrándoles algo Como pueden ver El sticker de puro Esta Tiene Una nueva expresión Y Aquí tiene otra Y así va El problema Es que les voy a decir Que aquí En el sticker Que yo tenía Les mostraré Lo que pasa Les daré un consejo Consejo Número 1 Nunca Nunca de los Nuncas Nunca de los Nuncas Hagan Que el sticker Este así Les diré Porque Ya verán Estamos ahí ¿No? Puro llega Soy yo Humano Te he seguido A ver Humano Creo que debería De contarte Lo que sucede Es tiempo Hay algo Que quiero decir Que Que es lo Que te he querido Decir Vamos a ver No puedo Mantener No puedo Guardarlo Necesito Mostrarlo Bueno Vamos a ver Les diré Todo lo que Eso se Bla 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 A ver Les diré Lo siguiente Siento que En la parte Anterior Haya sonado Mucho Y no se haya Escuchado mi voz Pero Vean lo que pasa Vean lo que sucede Te creo Vamos a creer El apuro Pero esto No va a cambiar El destino No tengo No tengo A ninguna área Donde ir aquí Eso Y como una Bestia látex No tengo No puedo Bla 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 A ver Hum Tú realmente Eres el último Humano Hasta Si pierdo Este momento Probablemente Voy a estar En este En este Edificio Miserable Y Apestoso Tú Ahora Eres mi Mi único Mi única Oportunidad Tengo que Bla 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 Verán lo que hace Muchachos 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 Humano Lo siento No corras Pero pobre De Colin La puerta Estaba cerrada Y lamentablemente Colin Fue Traicionado Pues si Muchachos Tuve que Repetir El juego Para Conseguir El final Bueno Ay Dios Mío Y por eso Es el Consejo Que les Digo No pierdan Ninguna Oportunidad Para mejorar La relación Con Puro Porque si no Te va A traicionar Y vas a sacar El beat Trajet A ver No me lo puedo creer Dios mío Y ahora es Puro Fusionado Con Colin Perfecto Y eso fue todo Hay más Hay más Pero no quiero Valorgar El El video Y otra cosa Que quiero mostrar Que creo que no he mostrado La parte oscura Vamos a ir A la parte oscura Que no sé Si lo mostré En la parte anterior Pero Les voy a mostrar Pasamos por aquí Así que Vean Quiero Que vean Eso Y ahora se supone Que va a girar Se va a volver Loco Se va a volver Ultra loco Miren 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 Se fusiona Y hacen Al furro Al furro Bailari Muchacho Desde el principio Pude haber hecho esto Pasar por aquí Y así Pude haber hecho Todo Desde el principio Así Así que voy a dejar Que me convierta Bueno Ahora Colin Es un Furro Ultra Hiper Mega Fuerte Es la roca Número 2 Es tremendo No hombre Ay Con esos músculos Con esos músculos Te manda al cielo Pero bueno Siguiendo con la historia Esto no lo he visto Lo he guardado Para esta parte Y rápidamente Voy a scriptear Este mucho texto Lo avanzaba Lo avanzado Of course You can Por supuesto Tú puedes Tú puedes Has dicho Tú puedes Eso es asombroso Gracias Por la Por proveerme Bueno No quiero No quiero Alargar el video Ya Ya Continúo Un abrazo Gracias Humano Se han dado cuenta Que en el texto Puro tenía los ojos Como unas patas Bueno Cosas Cosas Bueno Ya podemos caminar Puro En serio Ya nos dejó libres Tenemos unas fotos aquí Son fotos Seguramente El doctor extraño Entre comillas Doctor K Nos tomó Si Alguien Secretamente Tomó fotos Feliz Dice feliz No pueden Pumbrar ¿Qué quieres que haga ahora? Muchacho Déjame resolver este problema A ver ¿Cómo lo harás? Esa pos Mira a Colin Mira el vacío Mira Colin Mira el vacío Pim Pum 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 Tengo una Ya tengo una idea Humano Estás asustado ¿Tienes miedo De las alturas? Sobre esas circunstancias Aquí Aquí hay un solo camino Haré lo mejor Para ser Gentil Humano por favor Mantente un poco cerca A ver No Voy a tirarte Allá abajo Si Ah no Allá abajo no Me tiró hacia adelante ¿Listo? What? Yo vengo también ¿Qué? Hubiera sido raro Si hubiera dicho Me vengo también Bueno Ya puedo caminar por favor Perfecto Hey No me vas a seguir ¿O qué? Nervioso ¿Me vas a seguir o no? Ven Ven Espérame Humano A ver ¿Qué harás? Ahí viene Hola puro Va a ser una pose ¿Cierto? Eh Nos dan Nos dan Adiós No dicen Adiós Eh Después de que Querían Después de que Querían Convertirme Que no Pero bueno Por favor No te hagas Examinación En progreso 60 FPS Mano Examinación Biológica Completa ¿Qué? Bueno Ya podemos pasar Esa pose Lol Nos fuimos Muchachos Nos fuimos Nos fuimos Nos fuimos ¿Qué? ¿Es el final? Por favor No Muchachos Creo que conseguimos El final Creo que conseguimos El final ¿Cierto? ¿Cierto? Ah no mentira No mentira No mentira No mentira Ey Finalmente Despertaste Has intentado Salir De la habitación Del generador Bla 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 Por supuesto Soy puro Soy yo Puro se ve Más negro Pareciera que lo quemaran ¿Lo quemaron? Lo quemaron I have warning you ¿Qué? No sé Ehh Ese es uno De los creadores Ojo Eso era de uno De los creadores Miren Ese es uno De los creadores No sé cómo Ah es Dragon Snow El creador El creador Es Dragon Snow Ojo Dragon Snow Ey Ey Puro Te quemaron Ey Yo no hablo Chinchen Wanchin Oye Puro No te vuelvas Chino Por supuesto El juego Es chino Muchachos Ya sabemos Que en Asia Los furros Son famosos Muchachos El 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 chino De puro El chino De puro No sé Que 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 Está Bugeado El juego No me digan Muchachos No Por favor Todo está Chino Si este Es el final Me muero Me muero Ey ¿Qué estás Haciendo Haciendo ¿Qué no ves Que intento Salir Puro Chinchen Wanchin Yo no hablo Chino Muchachos Que yo no hablo Chino ¿Qué me puede Decir y Explicar Qué demonios Está sucediendo No podemos salir Hey gente No me digas Por favor Está en chino Todo en esta parte O que De repente El juego Pasó de ser Americano A ser Pasó de De ser Americano A ser Chino Por favor Esperen ahí Porque voy a intentar Solucionarlo Atención 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 Lo cual Ya no podré Traducir Nada Atentos Por favor No me hablen En chino Algo Americano Por favor Que queremos Hola Hola Ay 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 Me cogieron Me cogieron ¿Cómo será La imagen Estoy Wow Wow Hey Hey Wow Wow A ver A ver Ahora ¿Cómo hacemos Esto? Chente Chente A ver Ay No ¿Por qué Ahora Todo está Chino No Tragones No Tragones No Pes Chino Y no Me dejó Gente ¿Cómo hacemos Esto ahora? Todo está En chino Todo está En chino Muchachos Me he dado Me he dado Cuenta Que es otro Como un Vejemud Pero Como Cristalizado ¿No? Por favor Por favor Muchachos Muchachos Me agarraron No veo No veo Wow Bueno Vamos a ver Hay gente ¿Qué está Pasando? No No me puedo Ver No me lo puedo Ver Ahí podemos Ver Mejor Ahí podemos Ver Mejor No sé Cómo Pasar Esto Hay alguna Solución Hay Muchachos Lamentablemente Bueno Hoy Tremenda Imagen He estado Buscando Y lamentablemente Changi Special Edition La nueva Versión Esta Sigues Tanto En En ¿Cómo se dice? En desarrollo Por lo que Si Me puse A leer Lo que Decía Puro Y decía Que El Desarrollador Dragon Snow Está Haciendo La nueva Actualización Entonces Podemos Decir Que el juego Todavía Está En En Desarrollo Y lamentablemente Puede ser El fin De esta Serie Pero bueno Muchachos Creo que Voy a dejar El video Hasta aquí Espero que Les haya gustado Dele un like Comenten Que les pareció Si creen Que van a sacar La nueva Actualización Y quieren que Siga con esto Y sobre todo Comenten Porque si no Ya saben Que va a pasar Con debajo De su cama Espero que Todo el proceso Que he hecho Para terminar Hasta aquí El final del juego Les haya gustado Así que Nos vemos Hasta la próxima Y espero Seguir Haciendo Contenido Muy pronto Nos vemos Chaito Gente Deu Deu